estoy cansado estamos en el mes de boi linux el mes de marzo es el mes de boi linux y anoche en el directo semanal me recomendaron una página que por aquí max contreras decía que hay isos no oficiales de boi linux con software actualizado y con diferentes escritorios ok hay una página que se llama boi bills creo que es ok carlos tanto carlos como max contreras están sugiriendo la misma página que se llama boi bills venga a ver vamos a buscar esa página de una vez boy bills punto xyz en la que hay algunas imágenes iso con boi linux y diferentes entornos de escritorio entre ellos cinnamon e 17 genom y 3 kb l x qt en fin bueno como este canal se ha especializado últimamente en gestores de ventanas estoy o descargue la imagen con y 3 y 3 con boi linux y voy a aprender el computador y vamos a hacer la instalación de boi linux con el escritorio o con el gestor de ventanas y 3 por supuesto en el poderosísimo compact cq 45 compact cq 45 que se demora un minuto en prender pero ya lo configure para arrancar desde la usb aquí tengo una usb keystone y debe arrancar desde esta usb de aquí eso espero estoy cansado ok ok ahí ya está arrancando ahora sí perfecto este entonces es el menú group de instalación en la primera línea dice un segundo vamos a cambiarle ahora sí ya enfocó mejor entonces en la primera línea dice boi linux y 3 versión no oficial con kernel 6.6.21 raya 1 guión bajo 1 y vamos a dar aquí entre en la primera línea este equipo tiene dos discos duros un disco de 120 gigas y un disco de 480 gigas en el disco de 120 gigas estoy configurando boi linux a pulso primero instale x org después instale y 3 y vamos o la idea es instalar esta versión en el disco de 480 gigas y comparar las dos instalaciones o tomar ideas o robar ideas de de la instalación que viene en en boi bills punto xyz ahí ya está arrancando ok aquí tengo boi live login aunque ahora tengo de nuevo la pantalla negra imagino que ahora debe arrancar la versión en vivo o live de boi linux espero perfecto ahí arrancó esto que tenemos aquí es el display manager lx de la idm perdón entonces aquí dice anon de anónimo y el password es void linux void linux void linux todo pegado ok aquí está el script de instalación o de configuración de i3 damos enter y damos enter y aquí estamos en una pantalla completamente negra espero que se esté viendo bien no quiero ajustar más el brillo porque ahora vamos a ver doy super super o la tecla que tiene el logo de windows y enter y debe abrir un emulador de terminal ahí hay un emulador de terminal arriba dice anon anon arroba boy live vamos a ver si tiene neofetch comando comando un ame menos a teclado en inglés anon versión de del kernel dice 6.6.21 efectivamente ok bueno entonces para hacer la instalación aunque este emulador de terminal está demasiado blanco no me gusta ahora daríamos void guión medio installer void guión medio installer ah con sudo sudo void guión medio installer ahí está aunque quisiera aumentarle el tamaño de la letra por aquello de que necesito o prefiero verlo un poco mejor entonces no no me deja con control más bueno otra opción que podría hacer sería estoy en la versión live y puedo actualizar el sistema y tratar de instalarle otro emulador de terminal entonces podría dar sudo xbps guión medio guión medio instalar espacio guión medio guión medio s mayúscula u minúscula esto me va a actualizar los repositorios le decimos que sí estoy todavía en la versión en vivo o live esto se puede hacer siempre y cuando tengamos una memoria ram decente yo tengo en este equipo 8 gigas creo que no hay ningún problema 8 gigas de ram porque todo se está digamos descargando y guardando en la memoria ram en este momento ok aquí podemos darle xbps menos анный bury busquemos terminator perdón menos query menos r mayúscula s minúscula inrés está en el teclado en inglés ahí está y podemos instalarlo con sudo xbps y un medio install terminator ok instalado terminator aquí vamos a dar un exit ahora doy super id para que se abra en la parte de arriba no se alcanza a ver pero aquí está de menu y aquí le vamos a dar terminator y enter y ahí está terminator entonces vamos a modificar en las preferencias aquí le daría menú o super id para que se muestre a pantalla completa aquí en perfiles voy a cambiarle el tamaño de la letra voy a dejar la letra en vamos a exagerar dejémoslo en 18 o 20 y en el tipo de letra dejo déjà vu sans monovolt y seleccionar y close ok entonces aquí ya tenemos terminator aunque si ya instale terminator también podría instalar neofetch sudo xbps guión medio install debe estar neofetch de nuevo aún estoy en la versión en vivo o la versión live ahí ya se instaló neofetch clear entonces damos neofetch y aquí está un poco grande pero ahí está void linux en el compact cq45 kernel 6.6.21 ok y ahora sí entonces podríamos empezar la instalación entonces daríamos el comando sudo void guión medio installer sudo espacio void guión medio installer y ahora sí aquí tenemos el instalador de void linux entonces empezamos nuevamente dice que soporta void es un poco diferente al anterior venga vamos a ver que aparece aquí detectó que es el sistema EFI estamos bien fijar el bootloader group 2 es diferente es un poco diferente al que está utilizando vamos a seguir con group 2 ahora dice configuraciones predefinidas dice configuración manual para todo gpt basic ok dejemos lo manual a ver que más dice seleccionar el dispositivo a utilizar entonces vamos a instalarlo en el disco sdb con espacio lo seleccionamos espacio marcamos o desmarcamos y enter vamos a hacer la instalación en el sdb de 447 gigas y vamos a instalar también el bootloader en el sdb también ok ahora si seguiría la partición manual del disco entonces vamos a hacer la partición en el disco sdb bueno este disco como tal ya tiene un particionado entonces lo normal es utilizar cfdisk que es más sencillo pero voy a utilizar por un instante fdisk para borrar completamente el disco sdb aquí aquí tenía un particionado diferente entonces aquí le voy a dar m para la ayuda y aquí voy a crear podríamos crear una tabla de partición gpt completamente nueva g y enter y aquí le daríamos grabar con w ok entonces ahí creé una nueva tabla de particiones gpt y vuelvo a dar de nuevo sdb y vuelvo a ingresar con cfdisk que ya sería un poco más sencillo entonces aquí ya tengo una tabla de particiones gpt nueva o limpia y aquí vamos a crear un particionado del disco entonces el primero enter vamos a crear una primera partición de 300 megas que sería para el sistema f o la partición del f 300 megas aquí en tipo le cambio el tipo de partición entonces sería f system aquí está en la primera f system enter luego voy a crear una segunda partición que sería la partición raíz vamos a dejarla de 40 gigas esta si es linux file system hay que modificarla seguir a crear la partición de la swap voy a dejar 8 gigas de swap 8 gigas de swap aquí tengo que cambiarle el tipo entonces en el tipo si sería linux swap perfecto y lo que nos queda libre sería para la partición del home aunque voy a dejar espacio libre este disco de 480 gigas es demasiado para las pruebas voy a crear una partición home solamente de 100 gigas y lo demás quedaría vacío aquí vamos a dejar solamente 100 gigas del home y enter perfecto y nos quedarían 298 298 gigas para hacer otra prueba entonces aquí le vamos a dar write creo que también me recomendaron otra distribución otra configuración personalizada de boi linux con cutile sería la otra que probaría pero bueno aquí damos write entonces hemos creado la primera partición de 300 megas para el F la segunda partición para la raíz la tercera para el swap y la última va a ser la partición del home entonces aquí escribimos nos paramos en write con las flechas enter y aquí escribimos yes y es yes perfecto aquí dice que la tabla de particiones se ha alterado es decir que estamos bien aquí salimos quit entonces ya creamos las cuatro particiones básicas de linux pero ahora tenemos que seleccionarlas y hacer el montaje como tal entonces vamos aquí entonces vamos a seleccionar creería que estas cuatro sdb1 sdb2 sdb3 y sdb4 que fueron las que acabamos de crear es un poco diferente al que he utilizado pero bueno ahora sí ya seleccioné esas cuatro y ahora sí voy a configurar el sistema de archivos y los puntos de montaje aquí enter aquí están aparece solamente la uno dos y cuatro la tres como ya detectó que es la swap me imagino que ya la va a montar como la swap entonces el número sdb1 aquí le damos enter label todo cambia label no quiero tipo en tipo debe ser fat32 en el punto de montaje debemos decir que va a ser slash boot slash efi y enter crear un file system me imagino que esto es para para hacer el formateo digámosle que sí aquí me va a hacer va a formatear esta partición y aquí le damos aceptar enter aquí sería en create file system le diríamos que no en caso de que ya estuviéramos utilizando una partición que ya ya tenga información es posible que haga un video adicional cuando instale la versión de de boi linux con con qtile aquí entonces si vuelvo si quiero reutilizar la partición partición número 1 para el efi aquí tendría que decirle que no ok ahora la número sdb2 esta sería la raíz vamos a quedarnos aquí con el tipo ext4 tipo ext4 ok luego el punto de montaje va a ser solamente slash como el teclado está en inglés el slash está al lado del punto o debajo de la ñ y enter crear el sistema de archivos de nuevo le decimos que sí para que haga el formato de la partición y por último entonces el sdb4 en el tipo también lo vamos a dejar ext4 enter punto de montaje sería slash home enter crear el sistema de archivos también le decimos que sí y aceptamos perfecto ya creamos o configuramos las tres particiones me imagino que no aparece la sdb3 porque es la partición de la swap detectó que es la swap me imagino que la va a montar ya como la swap perfecto ahora dice configuraciones comunes host only no no tengo ni idea que sea esto k-board k-board vamos a dejarlo español ok network source en source dice local dejémoslo local para que se instale todo lo que hay en la en la imagen ISO hostname hostname dice void pp vamos a cambiar el hostname va a ser void guión medio y tres localización en US vamos a buscar por aquí ES esta la quitamos no la deja quitar spanish esta de aquí ahora si español de colombia esco utf8 enter la zona horaria estamos en américa pero estamos en bogotá aquí américa bogotá root password vamos a cambiar el root y con tap nos vamos no aquí con flecha arriba y abajo ok user account vamos a ver aquí dice el login name dice void vamos a ponerle aquí el nombre del canal y con flecha abajo ok con tap aquí nos paramos en ok y enter y el password con tap 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 en ok y aquí vemos a los grupos a los que pertenece dejemos dejemos en el pocket demasiados pipewire no estoy seguro pero le voy a agregar estos de aquí del sonido por lo menos en fin dejemos así por ahora importante que pertenezca al grupo will para dar comandos con sudo ok aquí dice que necesita esp de 550 megas la dejamos solamente de 300 megas y el root lo dejamos de 40 megas vamos a ver si nos acepta esto ok no ya no me gustó esto ya no me gustó esto de aquí no sé qué era no sé si me va a hacer un particionado adicional al manual que yo hice pero bueno vamos a dejarlo return show current settings este sería el resumen vamos a ver si en fin nos antiguamos y vamos a ver si funciona o si la embarramos no entiendo por qué me dice que puedo hacer la configuración manual mod pro has failed qué lindo y aquí falló aquí me dio un error venga a ver si vamos a cambiarle esto y que diga gps basic a ver si me lo acepta de esa forma ok de nuevo seguimos con el sdb ok root y home use device aquí está intentemos de nuevo install ahora ahora si lo deja pero aquí no probé qué lindo falló démosle entonces es entonces Gracias. 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 Ha fallado. Fail. Hemos fallado. Sigo con mi configuración de siempre. No way. Para salir de aquí. Super mayúscula E. Exit. Y aquí le damos apagar. Shutdown. Y no ha pasado nada. Shutdown.